Música Música Bueno Buenos días Buenos días, les pedimos silencio para comenzar nuestra tercera jornada Mi nombre es Francisco Aguayo, soy chileno y tengo el honor de coordinar esta mesa que tiene como título Salud Sexual y Reproductiva de los Hombres Es una alegría doble para mí coordinar esta mesa Primero por el tema que aborda este interesante tema Vamos a tener dos ponencias, dos presentaciones Una de Juan Guillermo Figueroa, titulada Los Derechos Sexuales y Reproductivos de los Hombres Y otra que va a presentar Douglas Mendoza, la campaña global de Derechos Sexuales y Reproductivos de los Hombres Aparece en el programa Douglas Mendoza junto a Osvaldo Montoya Osvaldo tuvo que participar en una reunión internacional con otras personas y que no pudieron mover Así que lo más probable es que no alcance a llegar, pero si llega lo sumamos a la mesa Tradicionalmente este tema había sido entendido pensando en las mujeres Desde el cuerpo de las mujeres, pensando en la salud sexual y reproductiva Y en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Desde hace un tiempo, y Juan Guillermo ha sido uno de los pioneros en nuestra región En aportar y pensar este tema, se ha venido pensando sobre cómo participan los hombres En todos estos procesos y se han venido haciendo preguntas Como por ejemplo, si los hombres tienen o no derechos sexuales y reproductivos Y en segundo lugar, una gran alegría para mí porque tanto Juan Guillermo como Douglas son grandes amigos Compañeros con los que venimos trabajando hace más de 10 años En estos temas de masculinidad, de investigar con hombres Y de trabajar por involucrar a los hombres en todos estos procesos Bueno, sin más, los dejo con Juan Guillermo Figueroa En primer lugar, él trabaja en el Colegio de México Ya tuvimos una presentación el primer día con él Como les decía, se titula su presentación Los derechos sexuales y reproductivos de los hombres Creo que le ha hecho un cambio No, la voy a corregir porque la noté acá Derechos sexuales y reproductivos de los hombres Algunos dilemas al reconstruirlos Por último, para presentar a Juan Guillermo Es decir que es un gran amigo Con el que hemos dialogado mucho acerca de estos temas Por ejemplo, acerca de su paternidad Y de mi reciente paternidad Y de mi hija Olivia que tiene dos años Y compartimos otras aficiones Por ejemplo, el gusto por la música Adelante Miren, muy buenos días Yo quiero agradecer otra vez La invitación Y sobre todo, ahora quiero añadir a la invitación de lunes Las generosas opiniones que he recibido De la presentación De este inicio del encuentro Varios de ustedes me han dicho Que realmente les generó dudas la presentación de lunes Varios de ustedes me han dicho que han tenido ratitos o ratotes de insomnio Después de la presentación de lunes Ahora no les voy a plantear dudas Solo les voy a plantear algunos dilemas Como para diversificar un poquito lo que En la variedad está el gusto Dicen en algunas partes de América Latina Miren El lunes mencioné de pasada A la coautora de mis hijos Y varios se rieron de eso No se burlaron, se rieron Amablemente Yo quiero específicamente Empezar la sesión de hoy La presentación de hoy Dedicándosela a Blanca Blanca Margarita Es un nombre completo Que es la coautora de mis hijos Porque hoy es su cumpleaños De hecho por eso me voy más temprano Para llegar por unos un ratito a la fiesta Ahora Al margen de lo que parece una ociosidad Me gustaría empezar reflexionando Lo que significa que yo le diga coautora de mis hijos Porque yo frecuentemente en muchos espacios He hablado de ella como la coautora de mis hijos Y algún día en un congreso médico Una doctora me dijo Oye Juan Guillermo Creo que no has entendido todavía La cuestión de la reproducción Ella no es coautora de tus hijos Me dijo Tú eres coautor de los hijos de ella Y se me hizo muy interesante la pregunta Y nos echamos como dos horas Platicando después Porque ¿Cómo definimos De quién son los hijos? Mi gran apuesta En toda la presentación de hoy Por el lado por lo menos De los derechos reproductivos Es que realmente nos convenzamos Colectivamente Que los hombres somos coautores De los hijos Es decir Que no somos acompañantes De los hijos de ella Ni que ella es acompañante de nuestros hijos Los hijos son de ambos Somos coautores de esos sujetos Entonces Es una curiosa casualidad Que el día de hoy 24 de septiembre Que es cumpleaños de Blanca Voy a hablar de derechos sexuales y reproductivos, con una presentación dedicada a ella, como la coautora de Sebastián y de Bernardo, los dos sujetos masculinos que más quiero en este mundo. Ahora, lo que les voy a proponer, espero que puedan ver un poco, pero si no se los voy a ir platicando y tratando de cuidar mucho el tiempo, es retomar una idea que a varias personas parece que les generó sentido el lunes pasado. ¿Qué significa que a la reproducción y a la sexualidad las pensemos de manera conjunta con el concepto de derechos? Es decir, yo en muchos textos más que hablar de derechos sexuales y reproductivos, hablo de derechos humanos en la reproducción o de derechos humanos en la sexualidad, ¿por qué? Quienquiera que haya leído las declaraciones de derechos humanos coincidirán conmigo, espero, que los derechos no son recetas de comportamiento, no son guías de lo que debemos hacer. Los derechos son reconocimientos de capacidades que tenemos como sujetos. Toda persona, por el puro hecho de ser persona, tiene derechos humanos. El pequeño gran problema es que hay múltiples arreglos sociales que nos dificultan en diferentes momentos ejercer los derechos. Durante una buena cantidad de años, muchas mujeres eran obligadas a reproducirse lo que hicieran o no lo quisieran. Era la obligación de la sociedad, de las normas culturales, de las normas institucionales, donde ellas tenían que reproducirse incluso para legitimarse como mujeres. Es bastante entendible que muchas mujeres se hayan organizado para demandar que tienen el derecho a la autodeterminación reproductiva, sin que alguien les imponga, sin que alguien decida cuándo quiere reproducirse y que ellas tengan las condiciones necesarias para poder reproducirse. Algo que está mucho menos trabajado es que significaría eso para los hombres. Los sujetos masculinos, si yo hago analogías con las mujeres, también diría yo que tenemos el derecho a la autodeterminación reproductiva. Y tenemos el derecho a la autodeterminación reproductiva y a las condiciones necesarias para autodeterminarnos reproductivamente. No creo que haya alguna diferencia de entrada en cuanto a la autodeterminación. Lo que hace una profunda diferencia es el hecho de las diferencias fisiológicas. Pero de entrada, como derecho humano, tenemos la capacidad de reproducirnos. Ahora, dependiendo de los arreglos de convivencia, hay otras formas que se complican para ejercer la autodeterminación. Piensen por ejemplo en dos mujeres lesbianas. Piensen por ejemplo en dos hombres homosexuales. De manera directa va a ser complicado que se reproduzcan solamente interviniendo ellos dos o ellas dos. Pero como derecho humano, tienen el derecho a la autodeterminación reproductiva. Lo que el Estado y la colectividad social a la que pertenecen, tiene como obligación es construir las condiciones de posibilidad para que todo sujeto pueda autodeterminarse reproductivamente. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. Los derechos humanos, insisto, y por eso lo que intento poner en esa diapositiva, es, no son recetas de comportamiento. son reconocimiento de capacidades de los sujetos que demandan a la organización social, acuerdos para generar las condiciones de posibilidad para que esos sujetos puedan ejercer su reproducción y su sexualidad de acuerdo a sus propias referencias. ¿Sí? Ahora, para reproducirse hasta la fecha, mientras no haya nuevos avisos de la tecnología, uno necesita reproducirse en relación. Todavía no podemos reproducirnos a título personal. ¿Sí? Todavía necesitamos a alguien o algo de alguien para reproducirnos. ¿Sí? Por eso los derechos, en el caso de la reproducción, por ejemplo, son derechos en relación. Una de las grandes preocupaciones de muchas queridas compañeras mujeres es que si los hombres se toman demasiado en serio sus derechos reproductivos, van a imponer decisiones sobre las mujeres. Obvio que ese es un riesgo y no quiero darle la vuelta. Por eso sería muy interesante discutir qué significa que un sujeto masculino pueda autodeterminarse reproductivamente. Y creo que podemos dialogar muy de manera constructiva con el aprendizaje feminista. Una de las consignas más frecuentes del movimiento de mujeres es mi cuerpo es mío. Y no únicamente mi cuerpo es mío, sino mi cuerpo es mío y si alguien quiere meterse con él, yo tengo que autorizarlo. La pregunta, o más bien, las consecuencias de esa consigna es que hay muchos movimientos sociales que han acompañado a las mujeres a tomar conciencia de su cuerpo, a conocer su cuerpo, a informarse sobre su cuerpo. Yo no le veo por lo pronto yo ningún problema a que los hombres habláramos de mi cuerpo es mío y si alguien quiere meterse con él, que me pida permiso. Porque si eso posibilitara que los hombres conociéramos el cuerpo, redescubriéramos nuestro cuerpo, resignificáramos nuestro cuerpo, les aseguro que resignificaríamos los cuerpos con los que nos relacionamos. Ahora, ¿qué sucede cuando los dos sujetos de repente entran en discusiones o en preferencias con las que no coinciden? Yo sugiero no confundir lo que significa un derecho a lo que significa un conflicto de derechos. Los conflictos de derechos no creo que se resuelvan negándole derechos a alguien, más bien explicitando qué hacer en casos de conflictos de derechos. A propósito de la pautora de mis hijos, cuando logré convencerla de que viviéramos juntos, yo vivía solo y ella vivía con su gemela, tiene gemela. Entonces de repente ya llegamos a un acuerdo de que se iba a vivir a mi departamento. Entonces fui por ella, ya con las paletas listas las tenía y de repente me dice, oye, oye, antes de irnos se me olvidó hacerte una pregunta. Yo hice en la torre, ahí vienen las complicaciones. Me dice, fíjate, a pesar de que los dos somos investigadores e investigamos sobre comportamientos reproductivos, nunca te he preguntado cuántos hijos quieres. Yo soy de una familia de 11 hermanos. Entonces yo le dije, quiero 5. Entonces cofió las maletas, las tiró y dijo, que te vaya bien. Le dije, a ver, espérate, espérate. Tú me preguntaste lo que querías, o sea, no me reprimas, ¿no? Le dije, ahora tú contéstame la misma pregunta. Le dije, ¿tú cuántos quieres? Me dijo, 2. Ok, le dije, vamos a negociarlo. Pero vamos a negociarlo fue la primera respuesta. Si yo le dijera, pues aguantas, porque yo quiero 5 y van a ser 5, ahí empezarían los problemas. Si alguien me preguntara ahora, ¿cuántos hijos tengo? Tengo 2. Entonces imaginarán cómo fue la negociación, ¿no? Una de las cosas que pongo en la diapositiva siguiente, que ya se las había comentado, es una caricatura de Mafalda, donde Mafalda le dice a Susanita, o está dialogando con Susanita, y Susanita le dice, claro, yo sé que los derechos míos terminan donde piensan los de los demás. Dice, pero yo no tengo problema, muchos de ustedes conocen a la famosa Susanita, dice, yo no tengo problema que los de los demás empiecen tan lejos. Lo que yo tengo la impresión, y por eso retomo una cosa que les proponía el lunes, que los derechos, si realmente los pensamos en relación, por eso arriba de la caricatura les ponía, ¿qué entendemos por lo relacionado? Si realmente interpretamos los derechos humanos en relación, significa constantemente pensar los límites de nuestros derechos. no únicamente el alcance de los derechos. Y acuérdense de Sócrates, ¿eh? Cuando decía, soy más sabio que los demás porque no creo saber lo que no sé, su criterio de sabiduría no era la erudición, sino reconocer los límites de su conocimiento. Si yo le hubiera dicho a Blanca, pues son cinco, o cinco, Blanca me hubiera dicho a Dios. Si ella me hubiera dicho dos o dos, yo quizá le hubiera dicho a Dios. Porque ya estaba dispuesto a negociar, ¿eh? Una de las cosas que creo que hace falta incorporar a la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos, de manera constante, es qué significa negociar derechos. Por eso, una de las primeras sugerencias que voy a ir poniendo en las diapositivas, es recordemos, si no asumamos como obvio, los conceptos de derechos reproductivos y derechos sexuales, ¿eh? Una pregunta, si acá van a ver algo o no se ve de nada, ¿eh? Porque si no puedo hablar sobre las diapositivas para no estar reporteando y... La siguiente diapositiva, que igual que lo del lunes se las voy a dejar por escrito en archivo, es, ¿qué se entiende por derechos reproductivos? Porque mucha gente dice, los hombres no pueden tener derechos reproductivos. A ver, espérate, espérate. ¿Qué se entiende por derechos reproductivos? Y a partir de eso pensemos, si puede tener sentido, que hombres y mujeres tengamos derechos reproductivos, pero además, que eso no lo restringamos. Y se va a ser muy importante a pensar únicamente en parejas heterosexuales, ¿eh? Ahora, los derechos reproductivos dicen, acuerdos internacionales ya reconocidos, que incluyen el derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos. ¿Tienen más derecho las mujeres o los hombres que eso? No, los dos tienen derecho a decidir sobre eso. Número y espaciamiento de los hijos. Segundo, el derecho a disponer de la información, la educación y los medios para decidir sobre ello. Suena que ambos los tenemos, ¿sí? Tercero, el derecho a adoptar decisiones, esto es muy importante, pensando en personas solas, o por lo menos sin pareja, personas homosexuales, que no caen dentro de la normatividad que regularmente se establece, dice, el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia por el sentido de las decisiones. Es decir, en muchas generaciones, muchas mujeres eran sancionadas socialmente si no tenían hijos, porque eran descalificadas como mujeres. Esa era una coerción, era una violencia, era una discriminación. En muchos contextos sociales, las personas homosexuales, no tienen derecho a adoptar ellos. No tienen derecho a recibir, por ejemplo, a recurrir a la inseminación artificial. En muchos países ya existe la posibilidad de los vientres subrogados. Y perdonen que lo diga así, porque el nombre oficial es madres subrogadas, pero no sé qué es lo que les meta más ruido, si madres subrogadas o vientres subrogados. Pero al final de cuentas es, si yo quiero tener un hijo biológico, biológicamente, perdón, y soy homosexual, hay ciertas estrategias ya en ciertos contextos sociales para que la persona pueda reproducirse. Porque al final de cuentas lo que se está buscando es que no haya discriminaciones por su orientación sexual para poder ejercer el derecho. No, espero que quede claro. Entonces, una primera sugerencia didáctica es, pensemos qué significan los derechos reproductivos, y a partir de la definición acordemos cuál es el posible contenido para hombres y para mujeres, y si realmente son diferentes, o si la gran diferencia, según yo, consiste en cómo los negociamos. Y en ese sentido es clave aludir a las relaciones de poder. Ahora, ¿qué se entiende regularmente por derechos sexuales? Hablemoslo, porque si no, yo tengo compañeros, tengo activistas que dicen, no, 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 los derechos sexuales son los peleanos homosexuales. Y es entendible porque parecieran entender que los derechos sexuales es el derecho a no ser discriminados sexualmente. Entonces, se interpreta que quienes son discriminados sexualmente son los que son diferentes a la normatividad. Pero no, los derechos sexuales incluyen a los heterosexuales. Los derechos sexuales incluyen a toda persona independientemente de su orientación sexual. Yo tengo compañeras con las que hemos hecho manualitos para especificar los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Porque hay gente que cree que los derechos sexuales solo son de los adultos. Y entonces no hay trabajo de educación sexual con menores de edad porque dicen, ellos todavía no tienen derechos sexuales. Como si los derechos sexuales se metieran con el tiempo. Hoy en la mañana estaba desayunando y leyendo un periódico de aquí, nuevamente, y me llamó la atención que se hablaba de un programa de afectividad sexual. Dice, se me hizo sabroso. No sé qué contenido tenga, pero el título se me hizo profundamente atractivo. Entonces, les voy a proponer una definición de derechos sexuales de lo que incluyen y volvamos constantemente como diálogo a pensar qué les significa en la experiencia de los hombres, cualquiera que sea su orientación. Lo que se plantea en muchos documentos internacionales es que incluyen el derecho de toda persona a ejercer su sexualidad. Pero, el derecho, además, es sin verse sujeto o sujeta a ningún tipo de coerción, discriminación o violencia. si ustedes, cualquiera de los aquí presentes, ya hace rato platicaba con Douglas sobre eso, recordaran la conferencia del Cairo de Policía y Desarrollo de 1994 o la edad de la mujer de 1995 en China, podrán identificar que hay mucho más reservas a hablar de derechos sexuales que de derechos reproductivos. Se concede más fácilmente en las declaraciones internacionales hablar de derechos reproductivos que de derechos sexuales, por estigmas de homofobia. Hubo una gran resistencia en esas conferencias y decían no hablemos de derechos sexuales. Hubo gobiernos y aquí hay algunos representantes de esos países, por eso no digo el nombre, que dijeron si ponen derechos sexuales no firmamos la declaración de la conferencia. Porque le tienen un pánico pavoroso a la cuestión de la homosexualidad. Y es pánico yo diría por una parte por cuestiones fundamentalistas pero por otra por desconocimiento de la cotidianidad de la que están hablando o de la que se está hablando. Entonces, pensemos en esas dos posibles definiciones de derechos sexuales y reproductivos. Y le recuerdo a una querida compañera que coordinaba la Fundación Ford en Chile y en Sudamérica durante varios años Bonnie Sheffield que lo que ella hizo en un congreso que compartimos en el 96 en Perú fue una presentación sobre lo que ella denominó derechos sexuales y reproductivos de los hombres. Y lo que hizo Bonnie de manera muy interesante fue listar las expectativas sociales de lo que se espera que los hombres vivamos en la sexualidad. Que compitamos en la sexualidad, que dominemos en la sexualidad, que seamos multiparejas, ¿sí? que tengamos incluso una práctica discursiva donde presumimos de lo que vivimos, una práctica homofóbica de la sexualidad, una heterosexualidad obligada, y fue listando, ¿no? cada uno de las expectativas sociales y luego fue listando las expectativas sociales que tiene la sociedad para los hombres en términos de reproducción. Lo ingenioso de la propuesta de Boris Sheffield fue en 1996, fue decir, los hombres tienen derecho a cuestionar todo esto, esos son sus derechos sexuales, a cuestionar cada uno de los atributos que socialmente se esperan de la sexualidad de los hombres. Cuando yo la escuché dije, me suena interesante, nunca lo había pensado así, pero ella lo planteaba básicamente como los derechos sexuales y los productivos de los hombres son los derechos a cuestionar todo lo que socialmente se espera. No tuve demasiado tiempo de pensar en lo que decía Bonnie, porque la siguiente persona que habló, otra querida compañera Susana Galdós, feminista en Perú, que era la comentarista dijo, Bonnie, estoy absolutamente en desacuerdo con lo que acabas de decir. Yo dije, perdón, dice, yo no creo, decía Susana, que los hombres tengan derecho a eso. Yo pensé, yo estaba preparando mi intervención para discutir con Susana, y dice, tienen la obligación de eso, no tienen el derecho. Es decir, son humanos, no tienen por qué repetir acríticamente los estereotipos que las sociedades imponen. Si le ponemos derecho como apellido, vamos a usar derecho para cualquier cosa. Hablemos de los derechos sexuales como algo incluyente, le decía Susana. Hablemos de los derechos reproductivos como algo incluyente. Hablemos lo más y desde entonces queramos hablar así, de la autodeterminación de hombres y mujeres en sus espacios sexuales y reproductivos. Porque entonces le podemos demandar a los gobiernos, a las sociedades, a las normatividades institucionales, las condiciones de posibilidad para autodeterminarnos sexualmente, para autodeterminarnos reproductivamente. pero si yo pongo el derecho a no ser homofóbico, ¿a quién le demando socialmente las condiciones de posibilidad para no ser homofóbico? Se vuelve como una confusión el concepto de derechos. Entonces lo que acordamos Boris Sheffard, Susana Galdós y yo es enfaticemos antes que cualquier otra cosa que la reproducción y la sexualidad son dos dinamismos básicos del ser humano y que esos sujetos humanos, valga la redundancia, debemos ser tratados dignamente y reconocidos como agentes morales para autodeterminarnos sexual y reproductivamente. Si ese fuera el acuerdo, lo que podemos demandarle a las instancias de gobierno, a las normatividades institucionales y cualquier otra que influya sobre nuestra sexualidad es que se generen las condiciones de posibilidad para autodeterminar un sexuario y reproductivamente. Espero que eso les genere sentido. Ahora, la primera conclusión de este, van a ser cuatro bloques cortos, de este primer bloque es construyamos referencias teóricas y políticas para definir en qué consiste el ejercicio ciudadano en la sexualidad y la reproducción. en qué consiste que yo tenga cierta autonomía para autodeterminarme sexualmente, que las personas con las que interactúo también tienen la posibilidad de autodeterminarse y vuelvo a lo mismo, en qué consiste si de repente llegamos a conflictos de derechos. Yo sé que posiblemente algunas compañeras aquí, mujeres, que le han reflexionado al tema les preocupa que de repente en una situación donde el hombre quiere un embarazo y ya no quiere el embarazo, se quedaron con fe. ¿Qué pasa si el hombre no quiere el embarazo y ya sí lo quiere y ya está embarazada? Un gran temor de muchas mujeres con toda la razón del mundo es ¿me puedo obligar a abortar? ¿O al revés? ¿Me puedo obligar a embarazarme aunque yo no quiera solo por ser mi pareja? Porque tiene el derecho a autodeterminarse reproductivamente. Por eso el segundo componente que quiero proponerle es hay que resignificar el propio cuerpo. El que los hombres tengamos derecho por ejemplo a autodeterminarlo reproductivamente no implica y oigan esto y ojalá que salga una nota de los subrayes es que los hombres podamos autodeterminarlo reproductivamente no nos da ninguna garantía ni prerrogativa sobre los cuerpos de nadie más que el nuestro. Si Blanca que quería dos hijos y yo que quería cinco algún día por actividad sexual compartida se hubiera creado un tercer embarazo después de los dos hijos que tenemos y alguien me dijera yo solo quiero dos ¿no? Y yo hubiera tratado como decir ya de eliminar que es buena onda como que reconsidera pero hubiéramos podido intentar negociar o negociar no intentar negociar pero el acuerdo central para mi que es importante enfatizarlo es que los derechos reproductivos de los hombres no implican ninguna decisión sobre los cuerpos de las mujeres cada quien tiene autodeterminación sobre su propio cuerpo sexual y reproductivamente hablado ¿me explico? por eso lo que trataba de hacer en la segunda parte de la presentación era mostrarles algunas imágenes de cuerpos no se las voy a mostrar se las voy a dejar pero lo que trato de enfatizar con eso es no es que nos queramos robar la consigna feminista de mi cuerpo es mío para los hombres pero si creo que hay muchas cosas que podíamos aprender si los hombres realmente nos creyéramos que nuestro cuerpo es nuestro porque a final de cuentas lo que generaríamos si hiciéramos un paralelismo con las mujeres feministas y con las mujeres en general es reconoceríamos el cuerpo una de las cosas que a lo mejor algunos de ustedes conocen y si no se lo recomiendo después de que el feminismo se fue legitimando socialmente como movimiento político hay un colectivo que se llama el colectivo de Boston que publicó un libro que se llama lo voy a decir primero en inglés porque así es como se publicó Our bodies Our selves ese libro que es como nuestro cuerpo nosotras mismas lo que ha generado es casi casi una enciclopedia sobre el cuerpo de las mujeres y lo han traducido a varios idiomas y permanentemente lo han actualizado como un recurso de empoderamiento corporal de las mujeres ustedes se imaginan que los hombres hiciéramos una cosa equivalente que hiciéramos una colección de materiales que fuera nuestro cuerpo nosotros mismos que los hombres empezáramos lo que les decía el lunes a ponernos en un espejo interactivo y ver nuestro cuerpo reconocer nuestro cuerpo redescubrir el cuerpo y que fuéramos a través de ello conociendo a esa parte de nosotros no un pedazo de nosotros somos cuerpo a final de cuentas entonces la segunda parte de la presentación lo que buscaba con algunas imágenes era mostrar cuerpos de mujeres y de hombres y una de las imágenes que les dejo ahí para quien quiera consultarla que me llama poderosamente la atención es hay mujeres que han tenido que estipar es un seno o los dos senos y hay una fotógrafa muy famosa que ha invitado a esas mujeres a ser fotografiadas desnudas entonces uno diría ¿cómo va a fotografiar una mujer que era quitada en el seno o dos senos? lo que trata de hacer esta compañera es acompañarlas en el crecimiento y el reforzamiento de la autoestima a pesar de las facilidades corporales pero incluso repensando el valor que tuvo para la salud de la mujer haberse quitado el seno las fotos son mágicas no sé si alguna se alcance a distinguir no 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 se ve pero mi pregunta es ¿se imaginan a los hombres que nos mostráramos corporalmente a pesar de nuestras fragilidades? les platicaba el otro día y lo platicaba con Hugo en particular publicamos un libro el año pasado en 2013 sobre cuerpos de hombres y lo que hicimos fue invitar a 60 hombres piensen quiénes de aquí aceptarían invitamos a 60 hombres sobre todo de 50 años en adelante a que posaran desnudos y no necesariamente eran hombres atléticos hay algunos que son atléticos pero otros eran el cuerpo cotidiano no era con ninguna particularidad más y lo que generó fue una serie de reacciones curiosas de los hombres sobre cómo qué pasaba cuando su cuerpo era observado por alguien más era un fotógrafo y una fotógrafa y era muy divertido escuchar a la fotógrafa las reacciones que tenían los hombres cuando ella les pedía posar desnudos las justificaciones que los hombres hacían ante la mujer más que ante el hombre por el tipo de cuerpo que tenía y dentro de esas acotaciones que le hacían los hombres eran sobre el tamaño del miembro es que no está en sus mejores días como si cambiara radicalmente el tamaño dependiendo del día es que hace un poquito de frío un poquito inhibido es medio símido el sujeto entonces pero lo que lo que es impresionante lo que es impresionante es que muchísimos hombres cuando hemos distribuido el libro que es un libro muy bonito porque está en papel para fotografía de repente le dice uno mira este libro entonces lo abren cuando ven la foto lo primero que hace es lo cero y luego dicen luego que esté solo lo voy a ver o sea como que ¿por qué no nos mostramos corporalmente a nosotros mismos? no estoy invitándonos a que nos desnudemos y andemos circulando cada quien puede hacernos lo que quiera pero sería muy interesante que los hombres recuperáramos el cuerpo piensen en dos sugerencias no sé cuántas de las personas aquí presentes acostumbran a nadar de vez en cuando las personas que nadan la próxima vez que nadan acuérdense de mí naden con los ojos cerrados pero que sepan nadar no vayan a ahogarse por mi culpa naden con los ojos cerrados y traten de concentrarse en sentir el agua cuando los toca es muy fuerte cuando uno se avienta el camión pero ya estando en el agua sin moverse por eso flotando así como de muertito metafóricamente no vayan a hacerlo en serio una de las cosas interesantes es tratar de sentir el cuerpo a través del agua no es fácil implica una buena trabajo de por medio pero algo que puede ser mucho más fácil es la próxima vez que se bañen que a veces es más frecuente que la nadada bañense con los ojos cerrados y bañense pensando en lo que están haciendo porque uno se baña de manera muy mecánica pero bañense pensando en lo que están tocando en cada parte del cuerpo y lo que van a encontrar es que hay partes del cuerpo a las que nunca piensan ahora si además tienen un poquito de recursos a veces no es tan caro dense un masaje pero dese un masaje no únicamente relajándose con el masaje sino descubriendo las partes del cuerpo que alguien las está masajeando y se van a dar cuenta que somos unos perfectos desconocidos de nuestro propio cuerpo en un evento en Sudáfrica donde coincidí con Pancho hace algunos pocos años fui a un masaje y me dijeron aquí masajeamos los ojos dije en la torre se van a poner películas o no no, no, no dice el masaje dura dos horas y la primera mitad es en el ojo yo decía ¿qué me van a hacer en el ojo media hora? entonces yo le pedí a la masajista que me explicara lo que estaba haciendo era impactante lo que estaba haciendo porque me describió lo que es el ojo entonces me decía si yo toco este nervio si toco tal cosa si toco tal otra entonces yo decía ¿todo eso tiene en mi ojo? una de las cosas que sugiero como así como en todo lo que engloba a los derechos sexuales y reproductivos en la experiencia de los hombres sería un reconocer redescubrir resignificar el cuerpo paso rápidamente a la tercera parte una de las cosas que a veces se problematiza de los derechos humanos una de las cosas que a veces se discute con los derechos humanos es que no se no se acepta tan fácilmente que todos tengamos la misma interpretación de los derechos yo quisiera sugerirles no una definición de derechos humanos sino que pensemos de vez en cuando en como se puede atentar contra los derechos humanos no les voy a dar un taller para atentar contra los derechos humanos lo que quiero pedirles es hagamos un ejercicio de reflexión sobre como se pueden violentar los derechos humanos para alertar sobre la violencia de los derechos humanos es probable que algunos derechos humanos de nosotros estén siendo violentados y ni cuenta los hemos dado un derecho humano puede ser violentado por agresión por discriminación de acuerdo y quizá la mayor parte de las personas identificamos esto como una violación a los derechos humanos me discrimina porque soy homosexual me discrimina porque soy indígena me discrimina porque no estoy casado me discrimina porque soy menor de edad me discrimina porque soy mayor de edad hay gente que cree que los mayores de edad ya no tienen sexo es una discriminación esa entonces me discriminan por eso pero esa es una forma de atentar contra los derechos humanos pero otra muy interesante según yo para documentar es que se pueden violentar derechos humanos por omisión cuando alguna instancia responsable de asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos no está cumpliendo con eso los acuerdos internacionales se firman y muchas veces no se cumplen y a veces no se cumplen por imprudencia por burocracia de las instancias responsables pero al mismo tiempo porque los titulares de derechos no saben que le pueden exigir a instancias responsables su responsabilidad sobre el ejercicio de sus derechos algo que sería muy interesante es que si nos genera sentido cierto tipo de acuerdos de definiciones de derechos reproductivos y sexuales además de lo que he dicho lo que Douglas vaya a comentar es ¿qué pasa cuando no puedo ejercer mis derechos? ¿hay alguien que lo está omitiendo las condiciones de posibilidad? ¿yo puedo demandar instancias de gobierno por lo que sea? ¿alguno de ustedes si no me voy a volar con lo que voy a decir seguramente tiene práctica religiosa católica yo no la tengo y la respeto pero de repente me invitan a eventos religiosos y cuando hay una misa de por medio yo a pesar de que soy muy puntual tanto de llegar a la mitad de la misa simple y sencillamente para saltarme el yo pecador ¿por qué? y les digo no estoy burlándome de nadie lo digo con todo cuidado el yo pecador dice confieso que he pecado de pensamiento palabra obra y omisión yo he querido hacer una encuesta de cómo se peca el de pensamiento pero me ha me ha me ha limitado un poquito a hacer una cosa como esa se me haría muy divertido ver cómo se peca el de pensamiento pero cuando le pregunto a la gente cómo se peca por omisión y aparte se dice por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa yo no sé cuál sea la diferencia entre culpa y grande culpa debe ser como si uno tiene agravantes ¿no? pero cómo se peca por omisión yo lo he hecho como investigador de religión y le pregunto a católicos ¿cuándo sabes que pecaste por omisión? la respuesta es muy directa cuando no hice lo que debí haber hecho esa es la omisión si yo no tengo claro cuál es la responsabilidad o lo que deben haber hecho las instancias de gobierno o las instancias sociales responsables de asegurar las condiciones de posibilidad de mis derechos ni siquiera puedo demandarles las omisiones entonces la tercera idea y esta casi la cierro esta es identifiquemos como ejercicio teórico político activista cuáles son las formas de omisión que dificultan que los sujetos podamos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos identifiquemos quiénes son las instancias responsables de asegurar esas condiciones de posibilidad y una vez identificadas demandemosle que asuman sus responsabilidades porque si no se vuelve un artificio nos peleamos constantemente de que violan nuestros derechos pero no hacemos acciones estratégicas para que esos dejen de ser violados por eso la segunda idea en este tercer bloque es yo no sé que tantas de las personas aquí presentes creen que los derechos humanos son universales eso nos han contado todo el mundo todo el mundo o muchas personas activistas citamos la declaración universal de los derechos humanos del 48 y decimos es que los derechos son universales realmente son universales los derechos yo no puedo decir a los homosexuales pues si tienes derecho lástima que no puedes ejercerlos se me hace una broma de pésimo gusto a una mujer indígena pobre marginada que le boicotean todos sus derechos y le puedo decir maestra lástima que te moriste y me cae que tenías derechos lástima que no podías ejercerlos no tenía derechos si no podía ejercerlos lo que dicen muchas teóricas y teóricos muchas activistas de muchas partes del mundo es que hay que construir la universalidad de los derechos no son universales por definición por definición son teóricamente universales se aspira a que sean universales los derechos humanos mientras más personas vayan siendo incluidas en la posibilidad de ejercer derechos más universales son los derechos cuando la mitad de la población no puede ejercer derechos no son universales los derechos porque tuvimos que hacer bueno la colectividad cuatro conferencias internacionales de la mujer y puede haber más en el futuro porque tuvo que haber una convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres porque ha tenido que haber convenciones para los niños y los menores de edad porque convenciones para los pueblos indígenas porque no son universales los derechos sigue haciendo falta construir la universalidad entonces se me hace central especificar formas de violación a los derechos para contrarrestarlas y criterios para universalizar los derechos ahora paso a la cuarta y última parte si esto les genera sentido una estrategia de trabajo es ¿por qué no identificamos exclusiones y omisiones en temas de sexualidad y reproducción específicamente y les pongo varios ejemplos ¿quién puede ser excluido del ejercicio de los derechos sexuales? por ejemplo todas las poblaciones que no son heterosexuales de entrada y es muy interesante les voy a poner una reflexión por si les genera sentido hay muchas sociedades que hablan del movimiento LGBTH LGBTI y le ponen varias T y a veces le ponen varias letras adicionales pero alguno o alguna de ustedes conoce algún movimiento de la diversidad sexual que incluya la H en el movimiento regularmente no se incluye si que lesbianas gays bisexuales transexuales transgénero intersexual y demás pero no se incluye la H ¿a qué creen que me estoy refiriendo con la H a los heterosexuales? algún día que un compañero lo dijo decía algunos dicen oye no maestro no 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 espérate la H no está incluida ni debe estar incluida estamos nombrando a los diversos y la respuesta del compañero fue genial para mi forma de pensar porque dijo diversos con respecto a quien a la H y por qué tiene que ser la H el parámetro de referencia dice la diversidad incluye la H porque si yo pongo la H como parte del nombre del movimiento la H es diferente a la L la H es diferente a la G porque si no la pongo todas las letras que le ponga son diferentes con respecto a la H entonces vamos a seguir legitimando de alguna manera decía él que la H sea el parámetro de referencia si la H se pone en el nombre del movimiento de esta camarada la H tiene que legitimarse ante la L y la G y todas las demás letras entonces un ejercicio posible nada más es como simplificando es nombremos las exclusiones y las omisiones por ejemplo con respecto a la H el otro día les decía el hombre es un sujeto de referencia en la sociedad patriarcal muchas veces por eso no se piensa así mismo yo tengo la impresión que la H tampoco se piensa muchas veces así mismo yo tengo amigos heterosexuales que se describen como muy tolerantes y abiertos a la diversidad sexual y tenemos amigos comunes lesbianas homosexuales que me dicen mira tú sabes que yo no tengo ninguna bronca con los homosexuales pero lo que no entiendo es por qué furanito homosexual nunca habla de su homosexualidad yo le digo ¿y por qué tiene que hablar de su homosexualidad? ¿tú hablas de tu heterosexualidad? ¿tú explicas por qué eres heterosexual? bueno no, no, no dice pero de repente cuando van a contestar mejor se quedan callados porque lo que van a contestar es que eres indiferente no yo entonces una posibilidad de reflexión es desglosemos edades por ejemplo estados conyugales opciones sexuales orientaciones sexuales grupos céntricos de pertenencia como posibles fuentes de exclusiones de omisiones en el ejercicio de los derechos sexuales lo mismo le sugiero hacer con los derechos reproductivos y en esto me voy a detener los últimos minutos que me quedan porque regularmente pensamos que la excluida de la reproducción es la población de mujeres que la excluida de la reproducción son las poblaciones jóvenes los adolescentes y niños que los excluidos de la reproducción son las personas con orientación sexual no heterosexual pero pocas veces se piensa que es un tema que yo trabajo que los hombres pueden ser excluidos de los derechos reproductivos tengo queridas compañeras que me dicen no, no familia volvemos a lo mismo es muy peligroso para la historia del feminismo reconocerle derechos reproductivos a los hombres yo les digo a ver es más peligroso no reconocerse ¿por qué? porque mucha gente piensa y me lo han argumentado que los derechos reproductivos de los hombres son una demanda cínica de los hombres cuando siempre hemos decidido sobre el tema es el argumento que me dan les digo mira no sé si siempre hemos decidido pero vamos a suponer que hay muchas decisiones autoritarias y unilateral sin decir siempre ¿no? si no reconocemos explícitamente los derechos reproductivos de los hombres lo que de repente puede pasar es que esos sujetos sigan decidiendo con sus privilegios patriarcalos en cambio si acotamos los derechos restringimos los privilegios porque ya no van a poder decidir porque son hombres van a poder decidir porque tienen el derecho a autodeterminarse productivamente pero si yo paralelamente le puse al derecho la dimensión relacional ya no van a poder decidir tan fácilmente de manera unilateral van a tener que decidir considerando los derechos de los demás piense nuevamente lo que mencionaba el héroe de Foucault si yo no respeto los derechos de los demás mis derechos pueden ser restringidos si respeto los derechos de los demás tengo toda la legitimidad moral para ejercer mis derechos y hace un momento platicábamos con Douglas y con Pancho y con eso termino yo amo profundamente la posibilidad de ser progenitor disfruto tremendamente la experiencia de ser progenitor y cuando alguien me dice claro es que te diste el permiso de estar con tus hijos dije yo no me di ningún permiso yo ejercí mi derecho a estar con mis hijos que no es lo mismo yo lo hago por derecho no por permiso una de las cosas que me preocupa y ojalá que les preocupen a ustedes ahora como dilema es en muchos países los abuelos son mucho más tiernos como abuelos que como padres ¿cierto? y es de lo más frecuente que los abuelos cuando son increpados por sus propios hijos oye a mi nunca va a abrazarse como abrazas a tus nietos hay hombres que llegan a reconocer que tienen celos envidia de sus propios hijos como son acompañados por el abuelo que al mismo tiempo es mi padre y a mi nunca me acompañó de esa manera la gran respuesta de los abuelos que todos ustedes la saben es es que aquí te tenía que educar a los nietos no que los eduque otro a los nietos dicen hasta los puedo mal educar soy cómplice de mis nietos soy todo lo que puedo hacer con mis nietos no tiene límites dicen los abuelos ¿ustedes no creen que hay muchos hombres que nos estamos perdiendo de cosas por pensar que son incompatibles la afectividad con la disciplina? que pareciera que nos estamos esperando a ser abuelos para ser afectuosos con la vida yo tengo la impresión que eso deteriora la salud de los hombres y la salud de los progenitores deteriora por la parte emocional que no es trabajada entonces quiero terminar diciendo yo he venido reflexionando en los últimos cinco años por lo menos sobre los conceptos de salud y mortalidad paterna la salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud no es la ausencia de enfermedades es la búsqueda de equilibrio y de bienestar emocional fisiológico y social ¿qué significa para los hombres por ejemplo el bienestar en términos de salud paterna? ¿dónde logro conciliar lo emocional lo fisiológico y lo social como progenitor? no puedo menospreciar lo lúdico es impresionantemente relevante en el ejercicio de la paternidad yo tengo la impresión que no únicamente hay que trabajar derechos sexuales y ser productivos reduciendo exclusiones sino estimulando la parte lúdica de la sexualidad y reproducción y a través de conocer el cuerpo y reconocerlo seguramente algo se podría aportar a los hombres entonces aquí le falo muchísimas gracias aplausos aplausos Muchas gracias Juan Guillermo por esta desafiante presentación Juan Guillermo en un rato más emprende regreso a su país así que quería pedirles que le diéramos un aplauso de gratitud por todo lo que nos ha entregado en este congreso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En Latinoamérica eres como nuestro rockstar de las masculinidades ¡Gracias! 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 Promundo, el Instituto Promundo y Sonke. También en esta nueva campaña nos está apoyando NORAD, el Fondo Noruego de Cooperación para promover esta iniciativa a nivel global y alrededor de eso hemos obtenido algunos recursos para el tema del trabajo en las regiones. Y en ese sentido también hemos visto que lo que las consultoras en estas consultas globales nos han dicho es lo que dice Juan Guillermo. Hay pocas acciones hacia los hombres en tema de salud, derechos sexuales y reproductivos desde la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo. Solo hay más acciones discursivas, pero hay muy pocas acciones de cómo poder involucrar a los hombres en la salud y en los derechos sexuales y reproductivos desde el 94 hasta la fecha. Y lo que nos dicen las colegas también es que todavía se refleja que hay una sobrecarga a las mujeres con la responsabilidad en los temas de la salud reproductiva. Y en ese sentido una de las cosas que estamos hablando y reflexionando es cómo poder promover un modelo para la participación de los hombres en los derechos sexuales y reproductivos. Ver a los hombres como parejas, ver a los hombres como usuarios, como clientes, como que podamos participar en los diversos servicios de salud, que podamos ir, que nos tomemos ese derecho de poder ir a buscar los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Y dentro de eso también ver a los hombres como agentes de cambios. Una de las propuestas, tenemos varias propuestas del objetivo de esta nueva campaña. Una de las cosas que queremos con esta nueva campaña es promover el apoyo de los hombres al acceso y uso de todos los servicios de la salud reproductiva de las mujeres. Ya hay varios estudios que hablan de cómo los hombres no les gusta que las mujeres vayan a los servicios de salud por temores, con el tema del Papa Nicolás, otros controles prenatales en el varazo y muchos hombres dentro de eso son una barrera para que las mujeres puedan ir a estos servicios de salud. Entonces dentro de esta campaña queremos que los hombres podemos promover el apoyo, podemos estar conscientes y no ser una barrera para que las mujeres puedan acceder a estos servicios de salud reproductiva. Otra de las cosas es que queremos incrementar el aporte de los hombres a la anticoncepción y al acceso de los servicios de salud reproductiva. Ya Juan Guillermo lo planteaba, es cómo los hombres podemos participar activamente en la anticoncepción, cómo los hombres podemos participar activamente en estos servicios de salud reproductiva, incluyendo la vasectomía. Otra de las cosas que estamos proponiendo con la campaña es incrementar la demanda de los hombres en el uso de servicios de prevención de VIH, aumentar los servicios de los hombres en la prueba del VIH y en el tratamiento. Con esto queremos, con esta campaña, queremos promover una alianza entre diversos grupos que trabajan con los hombres sobre masculinidades, que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes, una alianza con diversas redes locales, organizaciones que trabajan por la promoción de la salud sexual y reproductiva o por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Para esta campaña hemos realizado diversas consultas. Hemos hecho diversas entrevistas a informantes claves en diversos países, hemos entrevistado a organizaciones de mujeres, hombres, redes de masculinidades locales, nacionales, globales. Hemos hecho diversas encuestas por internet, que hay varias personas, hombres y mujeres, que han participado en estas encuestas. Hemos hecho varias sesiones de discusiones a nivel global en Sudáfrica, en Sagres, en Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, hemos realizado varios hangouts temáticos, varios espacios virtuales en Latinoamérica y alrededor de eso han participado varios colegas de las redes de masculinidades, organizaciones que trabajan con hombres y masculinidades que están en este encuentro y hemos promovido diversas reflexiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre el tema de los hombres jóvenes en estas temáticas. Y alrededor de eso, para nosotros es importante que en este encuentro, en este espacio, poder conocer cuáles son sus comentarios, reflexiones o aportes, porque estamos en esta construcción de esta nueva campaña. También se ha hecho una revisión de otras campañas. Se han revisado 28 campañas en diversos países. Se ha hecho una revisión de la literatura en temas de salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y alrededor de eso también se han elaborado diversos ensayos sobre estos temas de la campaña. Las colegas que están a cargo de esta campaña han recolectado diversas informaciones. Y alrededor de estas temáticas nos plantean que, con relación al PIH y SIDA, el tratamiento como prevención funciona si también los hombres participan en los tratamientos. Muchos hombres no participan en los tratamientos y una vez que saben que tienen VIH y SIDA, no continúan con estos tratamientos para la prevención del VIH. Entonces, este es un tema sobre lo cual es que hay que ponerle ojo y poder desarrollar acciones o estrategias. Con el tema de la anticoncepción, la prioridad debe ser reducir la sobrecarga de la responsabilidad de las mujeres, toda esta carga que se le da a las mujeres sobre el tema de la anticoncepción, que es una mujer la que deben planificar. Con relación a eso también es importante promover el acceso a los servicios e información en planificación familiar, comunicación de la pareja y el tema de la educación sobre todas las opciones de planificación familiar, que los hombres podamos participar activamente dentro de estos procesos de los servicios de información, en el diálogo y lo que planteaba aquí Juan Guillermo. El tema de la negociación con nuestras parejas, sean hombres, mujeres, en estas diversas formas de relaciones de pareja. También, con relación a eso, es importante presionar por la investigación en nuevos métodos masculinos, el incremento del uso de métodos masculinos existentes, incluyendo la vasectomía. Vemos que hay diversos proyectos de investigación sobre nuevos métodos masculinos y que los hombres los podamos utilizar, que los hombres podamos promover campaña sobre la vasectomía. Vemos también que reconocer que promover la vasectomía es muy complejo, no solamente para los jóvenes, sino que vemos que también aumenta el riesgo de la transmisión del VIH y las infecciones de transmisión sexuales. Creer que con la vasectomía estoy seguro y no me voy a proteger. Vemos también ver los riesgos que hay alrededor de la promoción de la vasectomía. Con esta campaña estamos promoviendo diversos contenidos, o queremos promover diversos contenidos. Queremos promover la obligación que tienen los Estados a garantizar los servicios de salud y educación reproductiva para que sean accesibles. Y aquí es promover todos los servicios de salud y educación reproductiva para que sean accesibles a todos los niveles. Entonces, queremos promover la colaboración entre las diversas organizaciones, los diversos grupos, las diversas redes, y alrededor de eso queremos que no se sigan reforzando los estereotipos de género. Y dentro de eso, promover que los hombres solamente somos los responsables de la planificación familiar. Entonces es importante tener cuidado sobre eso. Con esta nueva campaña estamos proponiendo diversas audiencias. Diversas audiencias son organizaciones de derechos de las mujeres, redes de masculinidades, grupos colectivos, organizaciones que trabajan en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, que no solamente queden en lo que plantea Juan Guillermo en temas de politiquería, sino que sean espacios o programas efectivos, reales, que puedan funcionar. También otro de los audiencias de la campaña son líderes religiosos y organizaciones basadas en la fe. Queremos sumar, articular diversos recursos existentes. Y cuando hablo de recursos, no solo hablo de recursos económicos, sino de diversas investigaciones, herramientas, diversas, diversas experiencias que hay en los diversos países con esta campaña. Queremos promover la articulación con las diversas organizaciones feministas, grupos de mujeres, grupos de hombres, jóvenes, niños y diversas organizaciones que trabajan en la promoción de la salud sexual, derechos reproductivos. En ese sentido también, en Centroamérica hemos visto lo que ha pasado con nuestro Estado con relación al retroceso de la promoción de los derechos de las mujeres en Centroamérica. Entonces alrededor de eso hay diversas discusiones que se quieren promover en cada uno de los países. En el tema de, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la delegación del tema del aborto terapéutico. En otros países el tema de la promoción de la fastidia de anticoncepción de emergencia. Y alrededor de eso poder reflexionar sobre estas barreras que han promovido el retroceso de los derechos de las mujeres. Para nosotros, con esta campaña, esta es una campaña que queremos promover multidimensional a diversos niveles. Es una campaña que queremos promover a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Que vincule las acciones locales, nacionales, regionales con lo global. Y en ese sentido, queremos promover diversas dimensiones. Queremos promover abogacía o incidencia política dirigida a los gobiernos. Queremos promover acciones para poder hablar o demandar, poder acompañar que los gobiernos cumplan con estos compromisos que han adquirido en estas grandes conferencias globales que ha hablado Juan Guillermo. También queremos hacer abogacía con agencias de cooperación sobre estos temas, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y cómo los hombres podemos participar activamente. Entonces hay una gran estrategia sobre abogacía y incidencia política dirigida a los gobiernos, a los estados y a las agencias de cooperación. Otra de las dimensiones de esta campaña, estamos apuntando para poder dirigir acciones de comunicación para el cambio social dirigida a los hombres. Una campaña vinculada con mensajes, con acciones comunitarias, con herramientas dirigidas a los hombres. Y cómo los hombres podemos participar en la salud sexual y reproductiva. Otra de las acciones que estamos promoviendo de las dimensiones es cómo podemos fortalecer las capacidades de las organizaciones en las alianzas. Cómo podemos compartir, cómo podemos colaborar las diversas herramientas de trabajo que en este periodo hemos venido trabajando. Cómo podemos acercarnos en este trabajo, en la promoción de nuevas herramientas. Esta es una campaña, como les decía, que la estamos construyendo y en ese momento estamos en definición sobre los principales ejes de la campaña. Es una campaña en construcción y en ese sentido, en este encuentro, queríamos compartírsela a ustedes porque queremos conocer cuáles son sus reflexiones, sus aportes para esta campaña. Y también, en ese sentido, queremos preguntarles también cuántos de ustedes alrededor de eso, en sus países, estarían interesados en sumarse a ser parte de la construcción colectiva, el diseño de esta campaña. Y para nosotros vemos que, más allá, con la experiencia que hemos desarrollado de la campaña global de paternidades de Menker, que no solamente es una campaña mediática, que no es una campaña más allá de materiales educativos, después de televisión o afriche, sino que tiene que ver con una campaña que vincula diversas estrategias de abogacía, trabajo comunitario, el trabajo en las redes o grupos colectivos. Y en ese sentido, es lo que nosotros les quisiéramos proponer para que nos podamos retroalimentar de esta campaña. En ese sentido, también, una de las cosas que próximamente queremos organizar, y está hablando con Juan Guillermo, es que queremos hacer otra consulta virtual usando esta plataforma de los hangados temáticos de Google que estamos utilizando para poder abrir más la consulta. En esta consulta han participado hombres y mujeres, hombres jóvenes. Y en el caso de Centroamérica, una de las cosas que estamos hablando con las diversas redes de masculinidades o la red latinoamericana por los derechos sexuales reproductivos, es que uno de los ejes prioritarios con el tema del bono democrático en la región es centrarnos también con el tema de las juventudes de los hombres jóvenes en las regiones para poderlo reflexionar. Así que, en ese sentido, era parte de los insumos de este colectivo global que están a cargo de esta campaña, de lo cual nos gustaría escuchar sus comentarios, reflexiones, aportes a este nuevo proceso que estamos desarrollando. Muchísimas gracias. Aplausos Muchas gracias, Dublas, por compartirnos esta presentación. En el caso de Dublas, quería pedirles que le diéramos un fuerte aplauso porque Dublas ha trabajado muchísimo junto al Instituto Güem para organizar este encuentro, consiguió fondos y animó a varias redes de países cercanos para que estuvieran acá. Así es uno de los organizadores. Muchas gracias, Dublas. Aplausos Un municipio que trajera vilo chileno para los tres días. Bien, hagamos una ronda de preguntas Yo consulté al comienzo, me hicieron que nos podíamos pasar un poquito de las 10 y media Si les parece la hacemos en voz alta Hacemos rondas de tres preguntas Les pedimos que concentren la pregunta y que digan a quién va dirigida, si es el caso Buenos días, Ida Caldera, Honduras Quiero felicitar a los dos expositores tan brillantes que me hacen pensar de otra manera Creo que, Juan, has logrado lo que querías, que uno piense cosas que no había pensado antes Gracias por eso, es maravilloso Para Lula, tengo una inquietud Planteas, me parece excelente, los puntos para la salud social reproductiva Pero hay algo que yo creo que ya es exclusivo Que es la parte de violencia ¿Verdad? Estamos en este momento Honduras ¿Verdad? Mi país de adopción Guatemala Y El Salvador Y por qué no decir mi país de nacimiento que es Venezuela Es un proceso de violencia, sobre todo masculina Que es una guerra muerta Entonces yo creo que el respeto a la vida ¿Verdad? Que los hombres, no sé qué les ha pasado, se les ha ido la mano ¿Verdad? Nos matan y se matan Eso yo creo que es urgente Una cultura de paz dentro de los mismos derechos Es como respetar nuestra vida Y como tener conductas de diálogo, de amor, de respeto Claro, sí, eso sería un punto que me parece que tiene que ir Claro, podríamos ver otro punto que también es la parte de la delincuencia Que es totalmente masculina Pero no sé si la podemos dejar con respecto a la vida Muy buen día Gracias por compartir que tenemos estos dos o tres días A don Guillermo, una pregunta Si ustedes tienen conocimiento de algunos estudios hechos sobre masculinidades con los pueblos indígenas Si hay, cuáles han sido las conclusiones que se tienen Y sobre todo los retos que queremos apuntar Y para durlas, pues De esta serie de recursos que se tienen Se puede tener acceso en alguna página virtual directamente O hay que crear Porque posiblemente podamos hacer una alianza en Guatemala Para poder también lanzar en las redes sociales Y tal vez un poco la idea de contextualizar Más que traducir Contextualizar estos mensajes para que llegue a la población Muchas gracias Bueno, muy buenos días Antonio Barahona de Honduras La verdad un comentario y una pregunta Con respecto a la ponencia de Guillermo Me hacía bastante ruido Y obviamente nos hace ruido El tema de derechos sexuales y reproductivos en hombres Porque obviamente no es un tema que tenga que ver con nuestra agenda diaria En Honduras, yo hace poco he escuchado hablar de alguna feminista Y exponía algo muy bueno A mí me daba mucho la atención que decía La acreditación de los derechos desde la masculinidad O sea, desde que naces hombre La sociedad automáticamente te acredita derechos, ¿no? Entonces, pero esos derechos son subjetivos Le decía ella ¿Verdad? O sutiles Y me llamaba la atención cuando tú decías Nadie tiene Nadie tiene Tener injerencia Sobre los derechos sexuales y reproductivos de otra persona ¿Verdad? Entonces Yo me preguntaba y decía Al menos en Honduras Quienes crean las políticas Que violentan los cuerpos y los derechos de las mujeres En su mayoría son hombres Entonces ¿Cómo ¿Cómo Trascendemos O cómo hacemos Trascender Todo este discurso? ¿Verdad? Porque ya luego nos encontramos Como ejemplos Como el de Ecuador Donde el presidente Corea Absorbe Directamente La agenda política De la feminista La absorbe directamente Y ya no El tema de feminismo Y derechos de mujeres No se presenta Como una prioridad En la sociedad ecuatoriana Entonces Solamente eso Mira Muchas gracias Les contesto muy puntual A los dos compañeros Que Sobre los pueblos indígenas Si hay mucha literatura Sería medio largo Hacer un resumen de la literatura Pero nada más Sugiero tres textos Para Y podemos comunicarnos Para pasárselos Un compañero de Chiapas Investigó Masculinidad Entre los tocolabales Y hizo una buena etnografía De trabajo De sexualidad Masculinidad Y el entorno mismo En la población indígena El libro se llama Hombres cabales De Martín de la Cruz Pero si me escriben Les doy la referencia exacta Y es fácil de conseguir Otro querido colega A quien cité el lunes Guillermo Lunes Tiene un libro Sobre VIH En población indígena Entonces Es mucho más reciente Que el de Martín de la Cruz Entonces igual Vale mucho la pena Para documentar El entorno Sobre todo Tratando de evitar Generalizaciones De aplicar Un modelo X Esos trabajos Son etnográficamente Muy acotados En esas dos poblaciones En poblaciones indígenas Ahora Otro querido colega Eduardo Liendro Uno de los fundadores Del colectivo Hombres por Relaciones Igualitarias En México Después cuando Se crearon Otras organizaciones No gubernamentales A partir de Corea Coordinó Durante un buen tiempo Una organización Que se llama Diversidades Que ahora hay alguien más Que lo está coordinando Entonces Una de las intenciones Y yo sé Y José Alfredo Ha sido parte Del proceso Que ha tenido En cuentos Centroamericanos Sobre población Campesina Indígena Es que esta asociación Debe tener Documentos Ya muy sistematizados Sobre ese tipo De población Que te interesa Ahora El otro comentario Sobre la acreditación De los derechos Desde la masculinidad Yo lo que Pensaría es Una de las Problemáticas El ejemplo Concreto De que los derechos Son abusados En el caso De las mujeres Con discursos Creados por hombres Por ejemplo Una de las cosas Que acordamos Susana Galdós Bonnie Sheffard Y yo hace 18 años Es asegurar Que se toma En cuenta A las personas Entonces Les pongo Una analogía Que hicieron Queridas Sabidas Feministas En México Hace algunos Años salió Una foto En el periódico De muchos Hombres Médicos Incluyendo El secretario El ministro De salud Y decían El doctor Tal tal Eran como Como 8 hombres Y dieron inicio A la campaña Por prevenir El cáncer Cervicotelino Y mamario Y lo que Decían Los feministas Es a lo mejor Saben hacerlo Pero nos llama La atención Que de 8 personajes Los 8 son hombres Investigando O normando Cáncer Cervicotelino Y mamario Entonces Ellas organizaron Una foto Con la directora Del periódico La jornada Donde muchas mujeres Se vistieron De médica Y le pusieron La doctora Fulanita Berengarita Se reunieron Para dar inicio A la campaña De prevención Del cáncer De próstata Obvio que No era Diciendo No podemos Decir nada Del cáncer De próstata Pero suena Menosensato Que tomen En cuenta A los hombres Igual que En otro caso Que tomen En cuenta De las mujeres En este caso Yo creo Que Parte de la respuesta De acreditar Vuelvo A lo que decía Lunes Escuchemos A los sujetos Como viven En el entorno De la sexualidad De la reproducción Escuchemos Dialoguemos Con ellos Pero no nos olvidemos De algo que también Douglas enfatizó El factor De negociación Porque los derechos Se ejercen En relación Entonces hay que Acordar Constantemente Cuáles son Los límites Del ejercicio De los derechos Gracias Hilda Con relación A lo de la violencia Y la salud masculina Te decía Que Dentro de Los servicios De salud Y que los hombres Puedan participar En temas A nivel global O a nivel regional Entonces en este caso En Honduras Está la red de masculinidad Hondureña Otro grupo Plan Y otro grupo Que están a camisión Mundial trabajando Si ustedes quisieran Trabajar sobre eso Tendrían que ver Cuáles son Cuáles son Los principales intereses Que tuviesen Alrededor de Promover una campaña En Honduras Igual en Guatemala Y en otros países Por ejemplo En el caso De Guatemala Que está La red Por la salud Están trabajando A nivel comunitario En cómo poder Invocar los hombres En los servicios Comunitarios En hospitales En el tema De los brigadistas De salud Entonces Tienen diversas Realidades O diversos intereses Que pudiesen Promover Una campaña Con relación Al tema De los recursos No solamente Implica Con el tema De los recursos Económicos Sino Que En varios países Hay otros grupos Organizaciones Que están trabajando Ya en estos temas El tema es Cómo poder Aliarse Con otros grupos Que están trabajando Sobre la promoción De los derechos Sexual y reproductiva Salud sexual y reproductiva Y alrededor de eso Poder juntar Los diversos servicios Que se ofrecen Tanto para las mujeres En ese sentido Para los hombres Para los jóvenes Y en ese sentido Poder establecer Una alianza Y alrededor de eso Tenemos una página Que es www.menigui.org Hay información Está en español Y está en inglés Y como les decía Estamos en un proceso De construcción De un espacio De referente Para que podamos Acceder A esta información Lo decía Que como estamos En un proceso De construcción En estos próximos meses Estamos terminando Otras consultas Y vamos a tener Un sitio web Donde vamos a tener Más información Y las diversas redes O grupos De masculinidad O otro espacio Van a estar Abocados a eso Lo que estamos proponiendo No tenemos Hemos conseguido Solamente 20 mil dólares Y en ese sentido Lo que vamos a hacer Es una Una convocatoria Global Donde las redes O los grupos Puedan acceder A estos fondos Promoviendo iniciativas Con pertinencia A nivel local Con las realidades Y en ese sentido Que puedan aplicar Que son Las redes Miembros De la alianza Meningue Vamos a hacer Una convocatoria Con pequeños fondos Que puedan acceder A esto En base a Sus iniciativas Y hay un Comité Global En el cual Va a poder Evaluar Estas diversas Iniciativas Para poderlo Desarrollar En ese momento Estamos No queremos Adelantar todavía Y no queremos Imponer Agenda En los países Y una de las cosas De las cuales Nosotros promovemos En esta alianza global Regional O las redes De masculinidad Es que Somos muy respetuosos De lo que Las redes De masculinidad En sus países Decidan Nosotros no somos Jueces Para poder intervenir En sus países Sobre cuál es La mejor manera De trabajar Sobre masculinidades O el trabajo Con los hombres No somos una franquicia Como McDonald's Que podemos decidir Qué es lo que se quiere Y no se hace Son muy independientes Y en sus países Son ustedes Los que deciden De lo que deben de hacer Lo que sí nosotros Promovemos En esta campaña Y a nivel global Es que promovemos Todo el tema De un código ético Un código de De conducta Hablamos nosotros Sobre cómo poderlo Trabajar Con el tema De las cosas Que estamos haciendo Y esto lo hemos promovido Desde hace tiempo Y también Una de las De las grandes reflexiones Con lo que pasó Con Jorge Corzi Alrededor de El tema De Involucrado En estas redes De 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 una acusación De pedofilia Entonces alrededor De eso también Promovemos todo lo que Tiene que ver Con el tema De la auditoría social También En ese sentido Por eso Desde la red Menengue Tenemos diversos Compromisos Para el trabajo Sobre género Más dignidad Propongo que hagamos Tres preguntas más La respuesta Y luego Podemos ir al descalzo ¿Les parece? Gracias Yo soy Raúl Valeriano De Honduras Pertenezco a la Consejería de Familia Que atendemos hombres Que ejercen Violencia contra la mujer Remitido por los Abogados de De violencia A mi me parece Magnífica La La campaña Simplemente Sugiero O recomiendo Que no se descuide La deconstrucción Cultural De los mandatos Patriarcales De los De los mitos Y los miedos Que tenemos los hombres Porque esa es una De las grandes Este Barreras Para que los hombres Asistamos a los servicios De protección De nuestra salud Porque nos hace Vernos débiles Cuando solicitamos Ayuda Por eso Necesitamos Continuar Desconstruyendo Esos mitos Gracias Hola ¿Qué tal? Disculpe Mi compañero De la mesa No es una Pregunta Sino es una Afirmación A comprometernos De la red Argentina De masculinidades A participar Intensamente En la campaña Pero también Cruzarla Con un tema Que hoy América Latina Está atravesado Y que no es tan Visible Que es la trata De personas Con fines De explotación Sexual Nosotros Que venimos Trabajando En la Argentina Con articulación Con organizaciones Que trabajan Contra la trata Con fines De explotación Sexual Que ya es un fenómeno Transnacional Que ejecuta En las poblaciones Migrantes En la mayoría De los países Hay que meter ahí Los derechos Sexuales Y no productivos Como el no pago Por sexo Como una realidad De un derecho A construir De un derecho A ejecutar Que los hombres Necesitamos construir En defensa De nuestros derechos No los derechos De las compañeras Y por otro lado Repudiar Cualquier Intento De cualquier País De cualquier Política Pública De no sancionar La trata Con fin De explotación Sexual Con Condenes Muchas gracias Para el cristal De Panamá Una pregunta Juan Guillermo O más Una recomendación Que Una Una petición Panamá Lleva 15 años Tratando De aprobarse Una ley Sobre educación Sexual Y reproductiva Y ha encontrado Siempre el obstáculo En cada Presentación Del proyecto De ley En la asamblea Nacional De las iglesias Principalmente La iglesia Católica Quienes Finalmente Logran Imponer El rechazo De esa ley De educación Sexual Y reproductiva En Panamá Consecuencia Miles De jóvenes Adolescentes Embarazadas VIH Altísimo Etcétera La iglesia Plantea Que Es responsabilidad De los padres O sea Las leyes Que se están Planteando Le niegan A la paternidad Poder Decidir Sobre la educación Sexual De los hijos Y que se le están Violando Los derechos A los padres Incluso En la última propuesta Que ahora Se está Discutiendo Se plantea El derecho De los adolescentes A la confidencialidad Con Los especialistas Digamos No Sobre su Sexualidad Etcétera Etcétera Eso es como O sea Como un sacrilegio Para las Diversas Denominaciones No solo Católicas Sino Evangélicas Etcétera ¿Verdad? Que Por eso Es una Petición Que Se recomienda En estos casos ¿Hay alguien más Que quiera Discutar? Aprovechemos Hable ahora Ahí Hable Bueno Estamos Que Hable Cárdenas Miren Es curioso Porque pareciera Que las Preguntas Que me hicieron Fueron Mandadas A hacer Porque Tengo Demasiado Que decir Entonces Voy a dotar De no Abusar Del tiempo Yo estoy De acuerdo Con el Primer Compañero Que Hablaba De no Descuidar La De Construcción De los Mitos Aprendidos Pero Acuérdense De una Cosa Doña Simón De Boguar La Multicitada Simón De Boguar Decía Que No se Nace Mujer Se Aprende A Ser Y el Compañero Sentimental Y Filosófico De Simón Fue Jean Paul Sartre Un filósofo Existencialista Y Sartre No se Metió Tanto En El Feminismo Pero Dijo Una Frase Muy Útil Para Esto Él Decía Nadie Y lo voy a decir Dos veces Porque parece Juego De Parablas Dice Yo No Soy Responsable De Lo Que La Sociedad Hizo Conmigo No O sea Yo No Creo Que Nadie De las personas Aquí Presentes Sea Tan Influyente Que Haya Escogido A su Papá Antes De Nacer Yo Quiero Este Y Yo Quiero Esta No 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 dice conmigo. De lo que soy responsable es de lo que yo hago con lo que la sociedad dice conmigo, porque tengo capacidad de tomar conciencia. Entonces, un ejercicio de reflexión ayuda permanentemente, aunque sea doloroso y complicado, a cuestionar los mitos aprendidos. Ayer platicaba con un compañero que me decía que se quedó muy claro con las ideas y las creencias. En el mejor de los casos, a veces cambiamos ideas, pero seguimos anclados en las creencias. Entonces, hay que crear creencias alternativas para poder deconstruir con sentido, porque si no puede ser nada más una mera confusión y quedamos más prendidos que al principio. Ahora, el otro comentario de Hugo se me hace muy importante de la trata de personas. Y precisamente por si alguien no conoce, y en particular en Costa Rica, hay un querido colega colombiano Carlos Iván García, que hizo su tesis de doctorado sobre trata de personas y estrategias en América Latina para combatir la trata de personas. Y a mucha gente de Costa Rica le puede interesar porque Carlos Iván comparó Colombia, Costa Rica y Brasil. Entonces, es una revisión muy cuidadosa de estrategias gubernamentales para tratar de combatir la trata de personas. Si alguien en particular quisiera profundizar en ese tema, hay un colega mexicano, Rodolfo Casillas, que tiene cinco libros por lo menos, sobre trata de personas, documentando incluso estrategias colectivas para esconder la trata de personas. Entonces, desenmascarándola, potencialmente puede prevenirse. En el último libro que publicó me hizo el gran favor de pedirme que se escriba yo algo sobre sexualidad cuestionada en la experiencia de los hombres para combatir atrás de personas. Dije, mira, no tengo la más remotidad del tema como objeto de estudio, pero sí sabes especularme. Al final de cuentas eres filósofo. Entonces dice, habla como si supieras. Dije, no, no. Más bien voy a hacer acotaciones. Y escribí un texto sobre soledad, silencios y sexualidad masculina. Y él me dice que le genera sentido. Entonces, Rodolfo Casillas es otro buen insumo para discutir eso. Ahora, el otro elemento que aprovecho de la pregunta de Hugo es cuando, si alguien se anima a ver la presentación que dejé, que no pudimos ver visualmente, yo hablo de acepciones diferentes del derecho. Hay una que yo enfaticé, para hacerlo más fácil, que es autodeterminarse. Pero el derecho no únicamente es autodeterminación. Los derechos son para defender vulnerabilidades, para defender discriminaciones. Los derechos son para exigir obligaciones de Estados. Los derechos sirven para explicitar compromisos sociales. Entonces, si uno rastrea múltiples definiciones del derecho, temas tan complejos como de tantas personas pueden ser abordados de manera mucho más sistemática. Entonces, ojalá que le cedo. Ahora, la otra pregunta que me parece muy buena, aunque sea muy complicada, es qué hacemos con las iglesias. Y hace rato, cuando yo hablaba de la omisión, les dije, no me voy a volar de nadie, ¿no? O sea, no es así mi práctica, pero yo investigo sobre religión. Y lo venía platicando con un compañero nicaragüense en la boceta. Una de las cosas que a veces perdemos la oportunidad de pedir cuentas es cuando no sabemos cuáles son sus derechos. Y tenemos derechos, incluso siendo parte de alguna tradición religiosa. Todos aquí, los presentes, seguramente conocen la categoría negligencia médica. Yo puedo demandar a una persona porque identifico un acto de negligencia médica y hay una instancia independiente que evalúa y esa instancia determina si hubo negligencia o no. Y si hay negligencia hay una sanción. Puede haber una demanda de reparación del daño cuando es posible, puede haber una sanción económica y puede haber una sanción jurídica. De restringir el ejercicio de la profesión o hasta de meterlo a la cárcel por el daño de la negligencia. Yo no sé que tantas personas de las aquí presentes algún día han pensado en la negligencia pastoral. Yo escribo sobre eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre en la tradición católica en particular es que los jerarcas de la institución no se actualizan en sus propios acuerdos. Un ejemplo clarísimo. El Concilio Vaticano II, que ya tiene 50 años de haber terminado, acordó que todas las enseñanzas morales de la tradición católica se iban a ir revisando constantemente a partir de los avances de la ciencia. Porque no existen dogmas morales, existen dogmas de fe no morales. Si yo llego con los jerarcas del imbéciles, digo, oiga, compañero, yo que explico comportamientos reproductivos como que no me suena mucho el Espíritu Santo, ¿no? Como estrategia de reproducción. O sea, no me estoy burlando, sino si yo le dijera académicamente me diría, mire, eso no es negociable, es un dogma de fe, se acabó, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que toda mujer tenga que ser virgen en la figura de la tradición católica. La moral de la tradición católica es que cada quien debe actuar de acuerdo a su conciencia y amando a su prójimo como a sí mismo. Y no estoy predicando, ¿sabes? Lo interesante de compañeros feministas mexicanas católicas y latinoamericanas es que tienen un póster que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, usa condón. Es una forma de amar a su prójimo. Entonces, la sugerencia concreta a la pregunta es, documentémonos sobre las responsabilidades de los jerarcas de una institución religiosa con respecto a los derechos de sus seguidores. La manipulación intencional de esos discursos que me acaban de poner, como ejemplo, es negligencia pastoral, porque no están permitiendo que los sujetos actúen de acuerdo a su conciencia. El 17 de mayo de 1990, ojalá que nadie lo olvide, se quitó de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad. La OMS dijo, rectificamos. Pensábamos que era una enfermedad mental, no lo es. Entonces desaparece. Este es un avance paradigmático de la ciencia. Que 24 años después la Iglesia siga diciendo, vamos a curar a los homosexuales, es violencia psicológica, es negligencia pastoral, es dañar a todos los creyentes y a todos los que son influidos por las normas de la Iglesia Católica. ¿Quién ha increpado a la Iglesia diciendo eso es negligencia pastoral? Yo podría demandar a sacerdotes por ser corresponsables de suicidios de homosexuales católicos, porque se culparon a sí mismos de que estaban endemoniados. ¿Se imagina que iba a demandar a un sacerdote por el corresponsable de suicidio? Ahora, no hay una instancia independiente de la Iglesia, porque Marcial Maciel, el famoso, desgraciadamente, pederasta mexicano, cuando fue denunciado, fue cobijado por el Vaticano. Entonces, lo que yo he escrito es, ¿por qué no junto con la negligencia pastoral discutimos del significado de la ciudadanía religiosa? Los sujetos creyentes de una tradición religiosa tienen derecho a pedirle cuentas a sus líderes espirituales de lo que están diciendo. Porque a lo mejor me están viendo la cara y no me doy cuenta, porque creo demasiado en el sujeto. Y su mala práctica, que yo explomo como negligencia pastoral, pasa desapercibida. Entonces, si quieren estrategia, yo les paso textos para moverle ruido a más de una persona, para generarles noches de insomnio, muchas noches de insomnio. Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas, por sus comentarios. Un pequeñísimo aviso, en enero próximo se va a realizar en Chile el quinto coloquio internacional de estudios de varones y masculinidades, que se ha realizado en otros países de Latinoamérica. Los invitamos a visitar el sitio web, coloquio-masculinidades.cl. Y si alguien está interesado en inscribirse, porque tenemos etapas de inscripción y estamos en las primeras etapas, que son más económicas, puede conversar conmigo durante el día. Bueno, un agrado por estar en esta mesa, un honor. Muchas gracias a los dos ponentes. Se le da muy buen viaje, Juan Guillermo. Un aplauso y vamos al café. A ver, Juan Guillermo. Un aplauso y vamos al café. A ver, Juan Guillermo. Un aplauso y vamos al café. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.